2, 1, acción. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. ¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos a... Ay, perdón, no, no. ¿Qué? ¡Cuadragalletosos! Cuadripuquis. ¡Cuadragalletosos! ¡Cuadragalletosos! ¿Cómo están? Esta vez van a ser cuadragalletosos. Bienvenidos a este detrás de cámaras de la parodia de Shrek que vamos a hacer esta vez. Y hoy vamos a estar haciendo y recreando la escena de Lord Farquaad con los guardias, el chacal. ¿O cómo se llama? No sabemos cómo decirle, pero se llama... ¿Cómo se llama? ¿Heptonis? ¿Trudis? No, no es un Trudis. El oño. El oño. El oño. Los alquilamos para que estén afuera de sus tiendas. Miren. Galleteo, galleteo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, sí... Coca-Cola, si estás viendo esto, patrocina. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, el Dani. Ay, Dani, ¿qué es eso? Pobre Cris, no se puede quitar la máscara. Ya no puedo respirar. Oye, Cris, ¿ensayaste tus gestos? Claro. No queremos que... Esta es mi cara peli. Cara de enojado. Cara de enojado. Ay, ya me cansé. Triste. A ver, espérenme, porque no les compartí cómo se ve nuestro set. Por acá está Jorvis, que también nos está apoyando, ¿verdad? En la cuestión técnica, ¿cómo no? Ah, bueno, acá, este, nuestros camerinos improvisados. Aquí los vestuarios. Y por aquí atrás, así luce, pero, pues, obviamente la magia ocurre toda aquí. Tres, dos, uno, acción. Ay, sí, amor, pero la mano va al revés. O sea, exacto, sí. Gracias, Salud. Perfectísimo, pero... Chihuahua, perdónenme. ¿Cómo, cómo? El gesto está bien. El gesto... No, es que te falta más expresión de Cris. Más expresión facial, por favor. Dos y acción. Hacia allá, ¿verdad? Es hacia acá. ¿Me toques de reír? No, perdón, me equivoqué yo. Sí. Uno, dos, tres. Ya. Cierra. Una más. Acción. Uno, dos, tres. Ay, perdón, me estoy... Perdón, me lo tomé muy en serio. Perdón, no dije ya. Perdón, no. Dos y... Acción. Ya. Fantástico, Tere. Y sobre todo, su cruz. Ahora te sirve, si es lo que está acá atrás. Terminamos por el día de hoy. Y, pues, nos vemos en unos días para continuar, pues, con este video. ¿Se acuerdan que en la grabación colectiva estaba este espejo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... Me voy a grabar yo aquí para poder entrar a la parte del espejo y poder borrar todo lo que está de verdad. Aquí está Karen que, por cierto, me maquilló y está grabando. Bueno, esto mismo lo vamos a hacer con la galleta, pero es para que se los platico. Mejor vamos a ver. Ahora solo tengo que buscar a alguien que vaya... Pero debo decirte algo insignificante que pasa por las noches... Lo tengo. Sí, pero cuando el sol se... ¡Silencio! Uno, acción. Ahora solo tengo que buscar a alguien que vaya... Pero debo decirte algo insignificante que pasa por las noches... Lo tengo. Sí, pero cuando el sol se... ¡Silencio! Uno, acción. Ahora solo tengo que buscar a alguien que vaya... Pero debo decirte algo insignificante que pasa por las noches... Lo tengo. Sí, pero cuando el sol se... ¡Silencio! Ahora solo tengo que buscar a alguien que vaya a... Pero debo decirte algo insignificante que pasa por las noches... Lo tengo. Sí, pero cuando el sol se... ¡Silencio! 3, 2, 1, acción. El único monstruo aquí eres tú. Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? 3, 2, 1, acción. 2, 1, acción. De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? Sí, Pimpón. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Grabando. 3, 2, 1, acción. No, los botones no, no mis botones, Ted. Tomita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? 3, 2, y acción. 4, 2, 1, acción. ¡Ay, qué bonito! ¡Corte! ¡Queda! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, Tere! ¡Eso! ¡Buen baile! 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 ¡Buen baile!